Y chiquitines, año nuevo, nuevos códigos, nuevos diamantes, nuevos muchísimos regalos para todo el mundo Así que chicos, si ustedes quieren 100, 200, 300, 400, 500 diamantes, hasta 1000 Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, compartir este video con al menos dos de sus amigos Y por la parte de la sección de los comentarios, comentar su ID las veces que puedan Si ustedes pueden comentar 10, 20, 30 veces, muchísimo mejor porque tienen más posibilidades Así que chicos, todo el mundo puede ganar rápido a hacer los pasos Chiquitines, 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 ya mismo, primero que nada Ok, ya iba a comenzar el video y se me va lo primordial O sea, es que chicos, estoy muy loco No se les olvide, chicos Perdón por lo que voy a hacer, pero Por favor, todo el mundo tome agüita O sea, si ustedes toman agua, van a vivir como mil años Van a tener una vida plena Van a vivir felices Tomen agüita Mínimo 5 vasos diarios Yo sé que son 8, pero mínimo 5, con 5 más que basta Así que tomen agüita ya mismo Pero básicamente chicos, el día de hoy les traigo el nuevo código del día de hoy Último código del día de hoy Chiquitines, ya saben como funciona esto Acá abajito, en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar mi Instagram, ok Va a ser de la siguiente manera, ok Va a ser bastante fácil, bastante sencillo Acá abajito, ustedes simplemente van a seguirme a mi Instagram Que los voy a dejar acá abajito en la primera línea de la descripción O está apareciendo acá, aparezco como tío willy.f ¿Por qué? Porque sí, porque quiero Ok, una vez ustedes estando acá chicos Lo único que tienen que hacer es bastante sencillo Simplemente chiquitines van a tener que venir a la sección de post Ok, yo cuando subo este video Voy a publicar una fotografía Ya sea de Free Fire, un TikTok Algo, voy a publicar algo Ok, voy a publicar más de algo Una vez publicando más de algo Pues carnalitos que creen Ahí en la descripción Imaginemos que sea esta Acá abajito en la descripción Va a estar literalmente el código Así que chiquitines, atentos con eso Ahí va a estar fácil, sencillo y rápido Literal, vaya todo el mundo ya mismo Ojo que son para cuentas limitadas Son para tarjetas de Google Play Muchísimas cosas Así que chiquitines, no se les olvide Vayan a seguirme Así como ahorita, por ejemplo Estoy haciendo dinámica de encuestas Imaginemos que ustedes empiezan a votar en las encuestas Pues literal veo que están muy activos en mis historias En mis comentarios, en todo Les mando un mensaje Mándame tu ID Y les mando diamantes Fácil, sencillo y rápido Todo el mundo vaya a seguirme ya mismo Ahí les voy a dar el código Chicos, por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!